Nos toca hacer frente al narcotráfico y sus tentáculos en las diversas instituciones públicas y privadas y también en los espacios políticos. Nos toca junto a ustedes y en un solo puño ir hacia un nuevo Ecuador de seguridad, justicia, trabajo, empleabilidad, crecimiento económico y desarrollo humano. Nos toca exigir el fin de la impunidad. Tenemos que tener colaboración de todos los sectores para poder conseguir la seguridad. La seguridad es un trabajo de todos y de cada uno, no simplemente de aprehensiones y de partes policiales. Es un trabajo de fajarse realizando las investigaciones, ordenando las investigaciones coherentes. Es un trabajo de hacer justicia en toda la extensión de la palabra. Gracias. Gracias. Gracias.